Hola ISO, un posible traspaso agita a los hinchas de Independiente. Hola, Rojos. Este es su canal El Rojo de Avellaneda, que les trae las últimas noticias del mundo del fútbol directamente a ustedes, hinchas de Independiente. Hoy hablamos de un posible traspaso que agita a los entretelones del club. Recientemente surgió el rumor de que uno de nuestros talentos está despertando interés en el exterior, específicamente en la major League Soccer, MLS, de los Estados Unidos. Así es, la liga estadounidense ha puesto sus ojos en una de nuestras estrellas. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Como sabemos, Independiente enfrenta complicados desafíos financieros y las próximas ventanas de transferencias prometen ser difíciles. La presión es grande y la venta de jugadores podría ser una salida a la situación. Sin embargo, esto podría significar importantes pérdidas para el equipo. Carlos Tevez, nuestro gran entrenador, también está implicado en esta historia. Con una plantilla escasa, cada salida puede tener un gran impacto. Y ahora, con la posible partida de Matías Jiménez a la MLS, Independiente enfrenta otro desafío. Jiménez, un joven talento que surgió como apuesta del club, es codiciado por el Cincinnati, uno de los clubes de la MLS. A pesar del interés del exterior, el futuro del jugador aún es incierto. Recordando que su like es muy importante. Matías Jiménez se ha destacado en la cancha, demostrando que la apuesta de Independiente por él fue acertada. Desde su llegada, marcó dos goles en seis partidos, demostrando su valor y aporte al equipo. Permanezcan atentos, hinchas. Sigamos de cerca esta historia y esperemos que Independiente encuentre la mejor solución para mantener su talento en casa. Juntos somos más fuertes. ¿Qué opinas de este posible traspaso? ¿Podrá Independiente retener a Matías Jiménez o veremos a otro talento dejar el club? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!